Familias, hoy tenemos en Cometelo dos recetas. Vamos a hacer, bueno, dos recetas. Una guarnición y un elemento principal. Primero la guarnición. Vamos a preparar esta tarde un arroz con cale y frutos secos. La cale es un tipo de col que cada vez tiene más presencia en nuestra despensa, en nuestra gastronomía y que está riquísima. Y este arroz va a ser la guarnición... Aquí va esto, ¿eh? Pollo chacalaca. Lo repito, pollo chacalaca. Una receta de un pollo que hacen en África. Pero que lo vamos a hacer con ingredientes nuestros. Y que mirad qué cremosidad, qué delicia esta salsa con este arroz y ese pollo tierno. Un lujo. A las 8 menos 10 en Canal Sur.